¿Cómo lo voy a sentir si a mi tierra no la he vuelto a ver? Yo te adoro y no te olvido, a tu lado quiero volver Yo te adoro y no te olvido, a tu lado quiero volver Mi todora colonial, quiero sentirte cerca de mi Ciudadinda y generosa, soportaste la adversidad Ciudadinda y generosa, soportaste la adversidad Vuelve a surgir, vuelve a vivir Oh nobliculta doctora, en tu suelo quiero morir Oh nobliculta doctora, en tu suelo quiero morir Buenas tardes, mi nombre es Elsa Pérez, soy del municipio de Torotoro, hemos venido aquí a la casa universitaria de Totora a la elaboración de los jugos, jugos de frutilla y también hemos elaborado lo que es la mermelada de frutilla. Ha sido una experiencia muy buena poder aprender, poder conocer y también poderlo Poderlo poner en práctica en casa, para el consumo de la familia, tal vez también para poder iniciar un pequeño negocio Entonces, muy bueno el curso y estamos muy agradecidos Gracias Ciudadinda y generosa, soportaste la adversidad, vuelve a surgir